En casi 100 colonias de la capital michoacana, los ciudadanos padecen de la falta de agua potable que en esta temporada del año se conjuntan con el calor y sequía. A veces dos semanas, hasta tres, y paga uno pipa. Si bien el director del organismo operador de agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, OAPAS, Osvaldo Rodríguez Gutiérrez, aseguró que la ciudadanía no sufrirá la sequía. La realidad en los hogares de 94 colonias es la ausencia o deficiencia en el acceso del vital líquido. Datos proporcionados por el organismo detallan que el bajo gasto de los pozos, la baja presión que se observa en las zonas altas de los asentamientos, el bajo nivel de los tanques y los ajustes de horario de servicio para buscar redistribuir el agua existen. Llevan a acentuar la carencia. Pero también están más causas atribuibles a las personas, desde las necesarias para mejorar o paliar el servicio, como obras públicas, mantenimiento correctivo, hasta aquellos ocasionados por posibles eventos de vandalismo, robo de tubería, daño al equipamiento y fugas no identificadas. Reporto desde Michoacán, Ajax Rivera.